ahí viene no fue culpa tuya y tampoco no se oye ya volví ya volví no fue culpa tuya y tampoco no se oye la computadora que no le servía no es que lo que pasa es que es el Emerson sala vaya ok muy bien chicos entonces ya comprobaron que el Emerson parece Pinocho que mejor antes de decirme algo chequee el link en serio está muy duro con ese chico, no mentira muy bien, bueno hablando de pulpos flotantes y de periquitos voladores aquí tenemos a más, mira aquí tenemos a Jaime, a Elvis tenemos a Chandy Raquelita, María Corea Edith, Morenita Dani Oscarito, Quintana, Carnecita Vilma tenemos a Mr. Elvis Presley a Enita la Cancita bien, tenemos excelente buen trabajo bueno antes de empezar porque obviamente hubo un pequeño paréntesis que van a ir por ahí pero anyway vamos a ser un poquito estresado ¿verdad? con un poquito de tristeza ahí un poquito de añito ¿verdad? bueno ¿qué les parece si hacemos así un ejercicio? la resistencia ¿cuál resistencia? ya me acordé de mi clase ahí de de cómo electrónica no teacher antes de continuar quería preguntarle si va a haber mañana clase ¿verdad? por supuesto ok mañana hay clase hijos yo no quisiera no me dije pero sí mañana hay clase por dos ya la otra semana sí vamos a estar de Monday oigan pero mañana sí va a haber así que no se escaparon de mí ni yo de ustedes muy bien mentira vaya chicos a ver quiero ver si todavía ustedes se recuerdan de las partes del cuerpo pero de las que nos vemos ahorita ¿verdad? porque hay más pero ahorita so far lo que nos vemos ¿cómo dices cabello en inglés? hair 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 muy bien hair hair ¿cómo dices ear? no ears ay ya le dije ¿cómo dices oreja en inglés? oreja gracias translation in spanish good ok ¿cómo dices frente? forehead forehead very good ¿cómo dices ceja? eyebrow eyebrow testañas eyelashes very good ¿cómo dices ojos? eyes nose 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 ¿mejillas? chicks muy bien chicks así que ¿se acuerdan que como la arenita mejilla la miga de Bob Esponja entonces así son chicks miren chicks mejillas ok what about mentón entonces yo soy Emerson chips chin 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 muy bien ¿cómo dices boca? mouth 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 teeth 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 otra vez teeth miren con el airecito al final teeth muy bien lengua lengua tongue 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 muy bien ajá ¿cómo dices cuello? neck neck acuérdese cuando alguien le van a ir mal le van a dar la neck vea muy bien exacto ¿cómo dices hombros? shoulder shoulder very good ajá espalda back very good back manos hands hands dedos finger fingers uñas nails nails muy bien perfecto muñeca fist ¿cómo? fist wrist very good ok muy bien brazo arm arm codo elbow elbow very good hasta ahorita porque eso es lo que vemos ahorita muy bien y cabeza es verdad obviamente ya sabemos muy bien perfecto entonces vamos a jugar algo que se llama simon says simon dice simon says ok pero acuérdense que hay there are some rules right hay unas reglas primero la teacher es bien mala onda porque yo quiero que ustedes toquense la parte del cuerpo que me oyen decir a mí no la que me ven tocarme a mí uno dos si te tardas un puño de tiempo vos decís dónde está el ching dónde está el ching perdés salir del juego y third rule si te tocas una parte del cuerpo pero yo no digo simon says también perdés te parece bueno démosle pues you ready simon says touch your back simon says touch your ears no 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 pero hoy sí perdiste fíjate porque tenés que tocarte los oídos ah pero no te preocupes ahí está tengo que no jugar pero ahí está emerson es que es el emerson pucho le traes emerson simon says emerson sí voy todo el emerson simon says touch your neck simon says touch your shoulders simon says touch your ear simon says touch your arm simon says touch your elbow touch your back perdieron porque yo no dije simon says i just said touch your back híjole ya ven ahí está emerson hombre que barbaridad emerson tiene la culpa el emerson ve así hoy se le va mal a emerson ya ves quién te mandan a ir hoy sí ya sabes a dónde chequearlos ve tícheros ya no van a hacer los memes de brian hoy van a hacer emerson 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 dice espérate ya te voy a arreglar la computadora a vos también no eso se llama venganza eso no está bueno no 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 sentimientos y pensamientos por favor ay ay muy bien ya ven que si ya ves cómo nos hace falta si te quieren no te digo que quieren pero si te quieren verdad te quieren abarcar es otra cosa pero ok muy bien ¿le gustó? yes tengo más juegos pero ahorita ah también ya algunos de los que han estado conmigo ya han jugado cahoot verdad cahoot sí le encanta yeah i never played cahoot but you have never played it bueno yo creo que hoy me voy a inventar otro fíjate porque creo que para ustedes tengo que inventarme uno ya cahoot 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 es un juego interactivo creado por los teachers me quedé en lo mismo no importa ya lo va a ver la audiencia que cuando cuando juguemos cahoot le voy a pedir que tengan dos dispositivos ¿por qué razón? yo le voy a decir de antemano para que se vayan haciendo de uno porque en un dispositivo usted da las respuestas en base a los colores pero usted no va a ver la respuesta en su dispositivo donde se loguee sino que solo va a ver la respuesta a través de lo que yo comparta en mi computadora o sea que usted tiene tiempo para ver las cosas tiene tiempo para ver la pregunta y las posibles respuestas y en su celular o en tablet lo que usted use otro le da clic en el color que usted cree que está la respuesta correcta ya lo hemos jugado con ellos ustedes sí pero los demás no también ellos emerson ya lo ha jugado ya también estoy jugando con gael no ajá ya se lo puede entonces solo que la teacher lo hace bien truquerito yo soy bien malvada porque la grammar que a usted algo le fascina mucho pues los tengo muy en cuenta exacto hablando de grammar y de pulpo flotantes se fijan que ayer estuvimos viendo un poco de los adverbios ¿verdad? que nos tuvimos los positivos los negativos los neutrales que nos ayudan a por lo menos a contar historias o por lo menos contar lo que a uno le pasa una situación que ha pasado de que estaba haciendo algo y de repente pasó otra cosa por ejemplo algunos no todos ustedes pero algunos estuvieron vivos que para el terremoto del 86 por ejemplo o el del 2021 ¿verdad? o el 2001 perdón exacto entonces algunos de ustedes estaban haciendo algo y pum de repente empezó a temblar ¿verdad? entonces todo nos ha pasado diferentes cosas ¿verdad? entonces vaya ya sea personalmente o este no sé laboralmente o a veces usted está viendo una película como Bridget que se echó a la cocho ahora ¿verdad? pero de repente se quedó dormida ¿verdad? entonces ayer vimos algunos adverbios que nos van a ayudar muchísimo cuando contemos historias ya sea de otras personas o de nosotros mismos o relatemos cosas situaciones que nos hayan pasado pero hoy fíjense que voy a voy a enseñarles como dos tiempos verbales aunque ya cada uno nosotros sabemos cómo usarlos separadamente pero para contar cosas que nos han pasado que estábamos haciendo algo y de repente pasó otra cosa esos dos tiempos verbales los unimos pero quiero que vean como aunque la mayoría no le llega a la gramática ¿verdad? no voy a decir nombres pero vean cómo es de útil saber esos dos tiempos verbales los verbos y cómo unir esos dos tiempos para nosotros poder relatar cosas que nos han sucedido ¿cómo lo vamos a ver? ahorita precisamente vamos a escuchar dos audios vamos a empezar directamente con los audios para después les voy a caer con la gramática pero ahorita les voy a suavizar un cachillo para que vean cómo se oye en la práctica y después lo vamos a ver ya de manera pausada acerca de la estructura gramática fíjense que lo que les voy a enseñar ahorita si Emerson dice que no se usa exacto si yo sé yo sé que Mr. Emerson ¿verdad? pero bueno ni modo decir la cosa ¿verdad? ajá fíjense que vamos a ver ahorita algo sumamente interesante y es precisamente eso yo no sé si a ustedes le han pasado algunas cosas fíjense que son varias ¿cómo le podría decir? como varias varios enunciados de diferentes personas que los pasó X o Y situación lo que yo quiero que hagan es que si usted por ejemplo escucha algo que que ya también le pasó a usted me levanta la mano cuando yo haga pues la pausa porque voy a hacer pausas de hecho hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete enunciados son siete personas hablando de las cosas que le han pasado y entonces lo que quiero saber si ya les pasó eso a ustedes también eso es lo que yo quiero saber entonces déjenme ver por aquí vamos perdón la manita tendría que ser literal o aquí en el emoji como usted quiera ok literal o no literal está bien o ahí este virtual bye ¿estamos ready? yes démosle pues ready to rock and roll yo espero que sí bye at twelve listen what happened page 78 exercise 2 perspectives it happened to me part A listen to what happened to these people check the things that have happened to you o sea I know I was watching a really good movie but I fell asleep before the end ajá ¿a quién le ha pasado eso? dice I was watching a really good movie but I fell asleep at the end aparte de Bridget ¿quién más se ha dormido en medio de la película? Eduardo Beezer Morenita Sule pues sí ya ven lo aceptan por lo menos es que eso sucede cuando la película no les interesa no hombre o cuando están demasiado cansados porque puede ser Baby Yoda y Boba Fett y toda la serie de Star Wars Hawkeye y en el cine hay roncando o Pantera Negra puede ser y te dormí Baby la serie de Harry Potter ah también Laura Keene no yo yo no yo hasta Moana puede ser y te dormí muy bien vaya sigamos a ver a quién más le pasó lo siguiente démosle lo siguiente I was talking to my friend when my cell phone died a quién le pasó a quién le ha pasado we're talking with your friend and your cell phone died estaba hablando y se le murió el teléfono el teléfono no la computadora lo que sea que esté hablando con Zoom yo ve que la bandería nos ha pasado de eso que ups no lo tenía cargado ay qué horror qué oso pero ni modo y qué le toca a usted hacer con el cell phone ajá qué le toca hacer después cómo se dice cargar cargar muy bien muy bien sigamos démosle de qué más I was traveling in another country when I met an old school friend ajá quien de ustedes ha tenido la oportunidad de salir del país mi alelí en eida sule bridget a la cecilia muy bien de casa ella dice que ella fue al otro país y se encontró con un amigo de la escuela les ha pasado eso a ustedes no 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 bueno digamos que no han salido del país pero han ido a otra de salvador les ha pasado que también han encontrado con sus amigos o ex compañeros sí muy bien perfecto sigamos a ver qué más encontramos por aquí I was getting off a bus when I slipped and fell on the sidewalk hijo de maceta eso yo creo que cualquiera ha pasado entendieron I was getting out of the bus salía del bus cuando me di un porrazo y me caí en la acera ¿quién se ha caído en la acera bajándose del bus? o sea o la o la o la o lo que sea ¿quién? me quebré el tobillo hoy noviembre sorry for that bajándote del bus al subirme iba el estudio fue al revés ay qué horror y me levantaron de la calle y mis compañeros se dieron cuenta yo una vez me caí por inventar que quería bajarme con el bus caminando ay Dios es lo peor a ver que no te pasó la rueda en la pata oh my goodness qué horror pero sí fue tremendo porrazo me caí me imagino teacher ya te has caído en público ¿yo? sí huela qué pena cuando pasa el oso de los osos sí vaya ven que sí lo ha pasado y el teacher la verdad cuando uno se cae en la calle en la calle siempre lo primero que hace uno es ver si lo vieron exacto pero para todos lados vente en la mano exacto otra vez en un bus interdepartamental me golpeé la cabeza en la paquetera uy qué peligroso y yo así como que no me dolió pero cuando me bajé del bus al ratito fue sumado sí que duele no duele no se fue horrible sí quién no se ha caído del bus no sé demasiado sí para todos nos ha pasado vea muy bien a ver qué más démosle pues qué más faltan dos creo vaya no sé si aquí les ha pasado pero dice que ella estaba de compras y de repente entró una celebridad ¿les ha pasado eso a ustedes? no aquí en El Salvador celebridad en cualquier ámbito morenita ¿a ti también? ¿a ti sí? sí a ver contanos ¿cómo fue eso? ah es que yo estaba en en multiplaza ¿verdad? yo estaba en el baño entonces me estaba lavando las manos y de repente yo sentí la presencia de una persona así alta una señorita alta y cuando vuelvo a ver era Luciana Sandoval y yo ¡y! usted Luciana sí gusto de conocerte me dijo ella pero yo me sorprendí porque pues yo no la conozco hasta esa vez pero la vi en persona ¿la viste en persona? sí sí a Cocolito ¿viste? ¿no? a Cocolito ¿viste? a Cocolito sí yo también he visto yo conozco a la Yajaira a la Yajaira no, Yajaira no la he conocido yo no sé de aquí ¿quién, quién, quién fue? la que baila ah hoy vive por Santa Ana un colito pero la Yajaira la Yajaira es la que baila en el Parque Libertad bien famosa es la señora que se viste como cachiporrista a los 15 de septiembre y ya está bien anciana no fíjese ay no le vamos a mandar un video de Yajaira mándemelo porque no tengo ni idea ah estoy haciendo malabares en una moto estaba es verdad es interesante tiene su valor ¿sabes a quién conocí yo? 73 años tiene ¿verdad? aparte de Pizarrín porque yo conocí a Pizarrín conocí a ¿cómo que te digo? ay cómo es que Dioselora no no yo lo conocí a las nenas del grupo Caña también y a Coco pero ya te digo a las Marmano Flores lo he conocido ¿quién más? espérate ay cómo es que se llama ah sí ¿sabes que yo conocí a Don Pancho Lara? ¡ah! ¡guau! that was a privilege no me toques soy famosa eh Marzo no saben quién es qué bárbaro wow es un gran bueno ya murió verdad pero era un cantador salvadoreño era un señor ahí con la guitarra yo tampoco él hizo las cortadoras ¿verdad? sí mucho folclor mucho folclor yo me encontré a la niña Lilian en el súper ¿quién es la niña Lilian? ella de la señora malcriada voy a llorar ah saben a quién conozco también y me lo encontré eh bueno yo estaba pequeñita bueno obviamente no he crecido mucho pero yo digo de edad ¿verdad? no de estatura ah déjenme ver creo que yo tenía como eso de los 12 años imagínense ayer vean a Julio yudice ah la tenchis la tenchis pero yo trabajé con él pero yo lo conocí de sobrecargo cuando trabajaba en aerolínea cuando no sabía inglés él ¿cómo no? porque lo aprendí chapuceado le cuento yo me cuento su historia no sabía porque fíjate que a mí me lo dice en español ¿verdad? pero atrás iban unos americanos y le dijo chicken or mitt y bien de acuerdo y bien de acuerdo en serio no siquiera también a Daniel Rooks lo he visto la farándula salvadoreña he visto varios fíjate sí pero sí el de Pancho Lara mis respetos un privilegio sí fue un privilegio enorme imagínate ya el señor ya murió ¿verdad? pero sí y mi papá conoció a los dandys wow mi papá conoció a Pedro infante cuando vino al salvador increíble no hombre era alucinada dicen papá bueno después de hablar del público flotante de periquitos voladores veamos la última vamos a ver ¿qué más vamos? démosle híjole ¿les ha pasado? I was typing dice estaba escribiendo my book reporter mi sí cuando estaba pachillando en la universidad ya les ha pasado eso y si uno no la había guardado llorábamos llorábamos cuando me pasaba eso es horrible no se ha escrito un puño página ay no pero de aprendiste de los floppy ¿se acuerdan de los CDs? de los discos y también backup ¿verdad? por la Yule porque una vez ya había escrito como 20 páginas era de mi tesis y no se me baja vaina pues mira yo casi lloro y menos mal que llegó mi hermano que él es IT y yo le digo se me murió la pantalla de la computadora y me dicen no vamos a ver y mira la computadora funcionó y yo le digo tenías que venir vos porque le ibas a dar matacán si no funcionaba me recuperó el archivo y yo fui la mujer más feliz del mundo pero esa noche no dormí se me fueron 20 páginas en memoria perdí información 64 GB de información ¿en serio? oh my god that's horrible ¿qué más le ha pasado esto? sistemas operativos fotos videos ay eso es lo más horrible pasó bien chistoso se me quemó la memoria y cuando iba bachillerato perdí se me arruinó el floppy el floppy disk ajá sí entonces me pasaron una copia que todos se habían pasado ajá y entonces la entregué con mi nombre y el teacher me la devolvió con un 10 y me puso una nota no des copia de tus trabajos ¿en serio? ok bueno por lo menos te fue bien ahora ay no that was really por lo menos a ti te fue bien en ese aspecto muy bien vamos a ver si hoy vemos la última creo que hay una más ajá ¿a quién le ha pasado? hay ido walking down the street caminando y de repente se encuentra plata some money sí los parqueos me ha pasado de verdad ¿qué ha sido la numeración más grande que se han encontrado? uno de 100 me llevo una vez 20 ¡guau! 20 que suerte fue suerte porque yo creo que estaba cerca de una cervecería yo creo que el tipo cuando llegó a pagar no encontró el billete yo no iba a andar preguntando tampoco de quién era bienvenido sea ¡guau! 20 bucks 100 bucks en un pollo en un pollo campestre me encontré 60 dólares 60 entramos al pollo era mi cumpleaños y yo entré entramos y yo vi el montón de dinero debajo de la mesa entonces solo entramos y dije yo no bueno vamos para allá entonces solo entré y agarré el dinero pero pero así debajo de la mesa estaba el montón de dinero es bien raro alguien se quedó sin comer no habían limpiado la mesa me lo he encontrado cuando justamente se le van cayendo a las personas toca devolverlo no pues sí en ese caso porque uno sabe de quién es pero cuando uno sabe de quién es es de otra cosa ni modo que le diga dígame la serie del no tampoco vaya pero fíjate que siempre siempre que me encuentro visto cabal veo cuando se le cae a la gente entonces digo bueno espérate que caminen y entonces le pones el pie y no te muevas de ahí no no sigas con cien emerson tenés que decir así encontré una liga con cien dólares pero mire emerson por lo menos usted tiene una bonita calidad que es la honestidad y le voy a contar que esa cualidad hoy en día es bien rara ya así que lo felicito aunque a veces uno dice que necesitaba esa plata ¿verdad? ni una vez en el super selecto vio que a una señora se le cayó un dólar y me dice papi se le cayó un dólar a la señora recójalo y se lo dale y se lo recogió aquí se le cayó le dice tiene que inculcar los principios uno en ello exactamente y todo por el ejemplo dado los casos que usted ha mencionado que ahí de plano ya uno no sabe quién era ese es otra exacto pero en el caso de Emerson sí es una muy bonita cualidad lo felicito otra vez aquí aquí por mi casa encontré 80 dólares incluso yo los tuve guardados los tuve guardados dije yo si me pregunta alguien si alguien dice miren yo perdí 80 dólares yo perdí 80 dólares ahí los tengo guardados en un dado caso pero nadie preguntó pasó un mes si yo el dinero ahí todavía guardado dije yo bueno no pues sí claro así es verdad ahí está bien ahí sigue animado no era de nadie ya ni le pregunto ya en un mes tenía que haber salido alguien porque si uno empieza a decir quién perdió tal cosa no te voy a decir yo no yo cualquiera cualquiera te dice mío este mira Santi pues no nos sigan los malos ejemplos muy bien chicos entonces quiero que vieron cómo eran todos los ejemplos ¿verdad? decía yo estuve haciendo algo la última decía I was walking down the street when subtly dice ya uno ¿se recuerdan lo que dice ahí? I was walking down the street and I found money oigan I was walking down the street ¿qué tiempo verbal es ese? I was walking ¿pasado qué? participio participio pasado continuo pasado continuo very good that's continuous exactly entonces dice I was walking down the street esa fue la primera parte de ahí la otra parte dice I found some money I found some money found pasado ¿pasado de qué? pasado simple pasado simple del verbo find significa encontrar ¿verdad? yo encontré cierta plata entonces ese ¿qué tiempo verbal sería? pasado simple ¿pero en inglés? simple past simple past muy bien entonces chicos cuando nosotros queremos decir cosas que nos acaban de ocurrir o lo que acaban de ustedes escuchar utilizamos esos dos tiempos verbales el past continuous y después la coma obviamente y después el simple past pero vean una cosa que el past continuous es para estar diciendo una acción que estaba pasando en ese momento por ejemplo I was walking down the street yo y venía caminando por la calle y en esa acción que estaba pasando ya estaba en una acción de continua pero en el pasado de repente hubo una segunda acción que le interrumpió ¿cuál fue? I found some money encontré cierta plata ¿me entienden? entonces cuando usted por ejemplo quiere hablar de una acción que ya había pasado en el pasado valga la redundancia comenzado en el pasado pero usted utiliza el past continuous pero para indicar que a esa acción que ya estaba sucediendo la interrumpe otra es el simple past ya le voy a dar el ejemplo pero ahorita quiero que ustedes vayan más o menos ahí ¿cómo le podría decir? absorbiendo eso analizándolo ya lo vamos a ver más a fondo quiero ponerles otro listening ya lo voy no se preocupen ya vamos a ¿cómo se llama? a poder responder cualquier duda pregunta comentario que usted tenga ahorita este otro listening que vamos a ver son de dos personas y estas personas quiero que ustedes analicen dos cosas what they were doing es decir la actividad que estaban haciendo y qué acción fue un lucky break un lucky break en este caso es qué acción fue la que interrumpió lo que ellos estaban haciendo ¿les parece? son dos personas quiero que escuchen a esas dos personas hablar acerca de lo que les estaba pasando en este preciso momento para que vean como otra vez como se ocupa el past continuous versus simple past déjenme ver aquí donde está del team marine del doping web aquí está como digo yo page bye ready 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 yes i'm ready yes i'm ready come on energy démosle pues 80 exercise 4 listening lucky breaks part a listen to these stories about lucky breaks what were the people doing before they got their lucky breaks what were their lucky breaks 1 young zifa about 40 years ago young zifa was just an ordinary chinese farmer he was living off the land and was very poor today he is recognized as the man who discovered a highly important archaeological site sometimes called the eighth wonder of the world what happened one morning in march 1974 zifa and some other local farmers were looking for water as they were drilling a well they hit something hard they found pieces of pottery and ancient weapons immediately the head of the village reported the news to the local government and in May 1976 the digging began to everyone's surprise there were over 8,000 soldiers made of terracotta lying underneath his land the soldiers were over 2,000 years old and had been buried along with emperor Qin who wanted to take an army with him to his next life today young zifa spends much of his time at the terracotta army museum he sits poses for pictures and proudly signs autographs for the millions of tourists who visit from all over the world page 80 exercise for solo vean quien era el señor que estaba haciendo y cuando estaba haciendo algo que paso en ese momento que interrumpio lo que estaba haciendo eso es lo que quiero que traten de a ver que tal lucky breaks part a listen to these stories about lucky breaks what were the people doing before they got their lucky breaks what were their lucky breaks 1 Yang Zifa about 40 years ago Yang Zifa was just an ordinary Chinese farmer he was living off the land and was very poor today he is recognized as the man who discovered a highly important archaeological site sometimes called the eighth wonder of the world what happened one morning in March 1974 Zifa and some other local farmers were looking for water as they were drilling a well they hit something hard they found pieces of pottery and ancient weapons immediately the head of the village reported the news to the local government and in May 1976 the digging began to everyone's surprise there were over 8,000 soldiers made of terracotta lying underneath his land the soldiers were over 2,000 years old and had been buried along with Emperor Qin who wanted to take an army with him to his next life today young Zifa spends much of his time at the terracotta army museum he sits poses for pictures and proudly signs autographs for the millions of tourists who visit from all over the world Vaya que es lo que pudieron cachar estaba en la granja le interrumpieron unos soldados ajá John Zifa era una era un farmer era un este una persona que cuidaba la granja un granjero pobre was a farmer poor exactly pobre exacto que obviamente vivía de la tierra verdad eso se fue 40 años atrás entonces que estaba haciendo con los demás cultivadores que estaba haciendo él como que estaban arando arando no casi casi estaban buscando agua exactamente estaba buscando agua si de repente le dieron duro y encontraron algo duro eran armas de los soldados en parte sí encontraron vasijas armas ancestrales armas viejas entonces dice que él fue a llevar al jefe de la villa y el jefe lo comunicó al gobierno y entonces empezaron las excavaciones y la llevaron al museo y qué es lo que encontraron dice que encontraron bueno eso empezó en 1974 encontraron lo que se conocía como la octava maravilla del mundo ustedes ya han visto o yo no sé si yo creo que está en la momia cuatro no me acuerdo la cosa es que se acuerdan que hay unas réplicas de soldados chinos de exacta de altura normal de alguien entonces eso fue lo que encontró los soldados de terracota exactamente que no son los que salen en la del rey escorpión yo creo que sí cabales esos son entonces precisamente dice que hoy este el señor ya pasa en el museo pero haciendo autógrafos porque todavía está vivo autógrafos a toda la gente que va a ver ese 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 descubrimiento por decir entonces él fue el que descubrió eso por eso se dice el lucky break porque aunque él estaba haciendo algo y de repente pasó otra cosa que cambió lo que estaba haciendo simple past pero fue para bien en el caso de él le cambió su vida le cambió su vida correcto viste que interesante como como se usa el present el past continuous y el simple past ahí para para poder encontrar algo que realmente sucedió miren un acontecimiento histórico qué te parece si hoy vemos el segundo ejemplo lo felicito muy bien chicos vamos a ver el otro 2 Gwyneth Paltrow no Gwyneth Paltrow you could say that actress Gwyneth Paltrow was born lucky after all she is the daughter of two well-known talents her mother is an actress and her father was a writer producer and director but like all people wanting to break into movies she had to go to drama school and learn how to act today Gwyneth Paltrow is a successful international actress and has even won an Oscar award so how did it all begin according to Ms. Paltrow her lucky break came when she was 18 years old she was at a movie theater with her parents while they were waiting in line to buy some popcorn she noticed that Steven Spielberg was also in line she was just about to order when he came over to her and said hey can I ask you a favor would you play Wendy in the movie Hook sure she said and so she got her first movie role ella se está más chiva ¿de quién se habla? Gwyneth Paltrow su hija y su esposo ella ajá ¿será que ella obtuvo los papeles de actriz así bien fácil? pues sí porque el esposo era de escritor y productor no ahí no decía el esposo fuerte la mamá era actriz y el ah ella era la exacto ajá pero dice que no le fue tan fácil bueno dice que una vez estaba haciendo fila para comprar popcorn en un cine ¿y qué pasó allí? ¿quién más estaba haciendo fila con ella? Steven Spielberg Steven Spielberg exactamente que ella ella ya era un éxito total muy bien ¿y qué pasó allí? she was she was on the line ¿verdad? le preguntaron que creo que cuál era su película favorita creo no se acercó ¿y qué pasó? Steven Spielberg ¿qué pasó? he's speaking mía ajá ¿lo vuelvo a poner? Wendy Wendy aquí ya Peter no vaya vamos a ver aquí act ¿cómo se acercó? Gwyneth Paltrow es una successful internacional actress y ha even won un Oscar award ¿cómo se acercó? ¿cómo se acercó? ¿cómo se acercó? ¿cómo se acercó? Steven Spielberg Steven Spielberg was also in line ¿cómo se acercó? while she was waiting mire on the line to buy popcorn she noticed Steven Spielberg was on the line démosle she was just about to order when he came over to her and said hey can I ask you a favor? ajá she was about to order dice que estaba a punto de ordenar las popcorn when he came mira el simple pass when he came to her y le dijo ¿can I ask you a favor? would you play Wendy in the movie Hook? would you play Wendy on the movie Hook? ¿ustedes saben qué es Hook? el Capitán Hook el que siempre anda detrás de Peter Pan el Peter Pan ajá entonces el pirata fue él que si ella podía usar el papel de Wendy en la película ¿qué le dijo ella? obvio que sí ¿ven cómo entonces también se está usando aquí el el simple pass y el present el pass continues también ¿sí? ¿qué les parece si hoy lo vemos en writing ya te tocó en verso muy bien démosle pues ahorita lo vamos a ver a mi querido Emerson ahí vean ay Dios guarda dice vaya miren es bien sencillo aquí está miren lo pongo más grande sí vean ahí estamos bien sí gracias miren que dice past continuous versus simple past miren qué interesante quiero ver quién me lo lee muchísimas gracias por leérmelo no sea tan amable Bridget dele por favor híjole pero léame solo las letras azules please use the past continuous for an action in progress in the past muy bien use the simple pass for an action done interrupted muy bien para qué usamos el simple el past continuo dice for an action in progress pero en qué te presenta en pasado futuro in the past in the past muy bien exacto vaya in the past mira la clave esa action in progress in the past ajá y el simple past action that inter cuando la acción es interrumpida ajá action that interrupts ajá que esta acción interrumpe la primera veamos un ejemplo bueno aquí hay tres mira a ver jaimesito léeme la primera porfa donde dice i was i was watching a good movie hasta ahí qué estaba haciendo que estaba viendo una película una buena película ajá esa es la acción que ya había empezado una buena película vaya pero hay una que le interrumpió entonces antes de eso lo vamos a separar con una comita seguí leyendo jaimesito porfa but i feel i sleep before the end ajá y estaba viendo la película estaba bien chiva pero qué le pasó al final le dio sueño le dio sueño le durmió desde el final exacto igual que Bridget se durmió exacto entonces vean ve esta acción ya había empezado pero le fue interrumpida por el sueño en otras palabras que se durmió el fulano o la fulana muy bien ven cómo se usan los dos verbos juntitos o los dos tiempos verbales veamos el segundo a ver Sule dale el segundo i was talking to my friend ajá seguí when my cell phone died muy bien ya nos ha pasado vean estamos hablando por teléfono murió el phone uff vaya mira esa acción ya empezó y hubo otra que le interrumpió muy bien la última elvis well i was shopping one day a celebrate walked into the store a celebrity celebrity ajá into the store exactamente muy bien está igual ¿verdad? ¿qué pasó aquí? según según la centa estaba de compra estaba de compra para una celebridad para una celebridad exacto muy bien pero vean hay algo aquí hay algo diferente entre las tres ¿qué hay de diferente? la coma en la segunda exacto la coma en la primera y en la tercera ¿por qué no en la segunda? si ustedes se fijan el but y el a son prepositions ¿no es cierto? pero el when no es un preposition es un clause of time entonces cuando haya esto aquí no va a haber coma solo cuando hay prepositions se dividen las dos las dos partes de los dos tipos de oraciones pero cuando hay when que es un clause of time ese no no tiene que mantener con miren hasta en eso pueden ver los detallitos tan chiquitos pero que esos sí son importantes perfecto homework sí yes y mira que feliz está el Mr. Emerson y mañana va a volver a faltar no pago no hombre no me estés hablando vaya ya viene fin de mes para la contabilidad no está frito vaya chicos fíjense que lo único que quiero son siete sentences lo único que quiero es que los completen utilizando los tiempos verbales que acabamos de leer y no me van a inventar ningún verbo los verbos están ya en paréntesis está sumamente fácil no se preocupen mañana vamos a hacer un recap de lo que hemos visto y vamos a empezar con otro tiempo verbal algo que yo sé que a ustedes les encanta y todo el mundo ay no de hecho ¿saben cuál tiempo verbal vamos a ver mañana? ¿cuál? el present perfect continuous ¿no es increíble? ¿cuál es el presente perfecto continuo? exactamente eso lo vamos a ver mañana ¿ves que no es fácil? ah ya lo vas a ver recuérdeme en español ¿cuál es? el presente perfecto continuo cuando la acción se sigue realizando cuando la acción empezó atrás en el pasado y continúa en el presente una compañera dijo una de esas anteriormente creo que fue Bridget dijo que se casó en tal fecha pero aún sigue casada bueno un ejemplo fíjate I've been working two jobs for the last five years ¿va? he estado trabajando en dos empleos o teniendo dos empleos desde hace cinco años oh do you have any money? well we can say that no ni creas que te invitaré a sushi no mentira no se le cae ninguno cinco dólares es probable que sí qué barbaridad no eso es un ejemplo ah ay pues si vos me dijiste recuérdemelo va vaya pues chiquillos see you tomorrow hugs see you tomorrow bye good night cheers good night bye kiss bye